Oh, 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 ah Que te preparen que lo que viene es para que le des Mamita yo se que tu no te me van a gritar Lo que me gusta es que el pinter deja llevar Todo brujeres ella sale a vacilar Mi gata no puede cambiar porque Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina Cuando le encanta la gasolina, dame más gasolina Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina Cuando le encanta la gasolina, dame más gasolina Ella prende la turbina, no discrimina No se pierde en un país de marquesina Se acicla la tapa de esquina Luce tan bien que hasta la sombra le combina Asesina, me domina Aquí el carro con tora y limosina Llena su sangre de avenadía Cuando escucha el reglito de la cocina Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina Cuando le encanta la gasolina, dame más gasolina Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina Cuando le encanta la gasolina Dame más gasolina Aquí yo quiero que me mejore, no te mejore En la pista nos llaman los matadores Tú haces que cualquiera se enamore Cuando bailas a ritmo de los tambores Es todo para la gata de dos colores Para las mayores, para las menores Para las que son más zorras que los cazadores Para las mujeres que no pagan sus motores ¡Mamá! Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Que se me pare, que lo que viene es pa' que le de Mámica, yo sé que tú no te me vas a quitar Lo que me gusta es que tú te dejan tirar Todo lo que tienes ella sale a vacilar Mi gata no pa' deja ni dwell por ti Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina, me encanta la gasolina Dame más gasolina, me encanta la gasolina